Bueno, buenos días y gracias por escucharme y por haberme llamado. Bueno, vengo a hablar de algo que está en la calle, en boca de todos y con muchas quejas por parte de la sociedad en general, de la permisividad que ha habido en la apertura de tantos salones de juego. Y yo creo que es la última instancia en la que nos tenemos que plantear qué queremos hacer con el juego en La Rioja, o dejarlo que siga creciendo o ponerle alguna corta pisa para que deje de crecer. En Arja, creada en 1989, es decir, llevo 32, 33 años con este tema, en ningún momento hemos estado en contra del juego, ni aun cuando nos han querido enfrentar. Me acuerdo que cuando se abrió el casino, que de la revista Dato nos llamaron para ponernos en contra, y yo dije que a mí el casino me parecía bien, y además que el casino no es una de las cosas que más se enganche. En ningún momento hemos estado en contra del juego, ni queremos que se quite el juego, lo consideramos una manera más de ocio, igual que no decimos que se quiten los bares porque hay alcohólicos. Eso es absurdo planteárselo así. Quisiera hablar un poco del real decreto que se quedó en el camino, que se llamaba Proyecto de Real Decreto de Comunicaciones Comerciales de las Actividades de Juego y de Juego Responsable. Tiene fecha de 30 de noviembre de 2017. Este proyecto de decreto se suspendió y se guardó en un cajón porque se daba a las empresas de juego una potestad increíble sobre el manejo del juego. Y los operadores, que les llaman ahora, que también nos quieren cambiar el lenguaje, las casas de apuestas, llamadas operadores por ellos mismos, tenían mucha potestad en este real decreto. Y entonces recuerdo, Alfonso, me parece que estaba usted entonces, con la consejera de Hacienda, con la consejera de Salud, en la que se dijeron que iban a hacer enmiendas. Las enmiendas fueron de todas las comunidades autónomas de España y ese real decreto no vio la luz. En ese real decreto había muchas cosas que me suenan muchísimo a esta ley del juego que tenemos ahora en las manos. Se hablaba de corregulación, se hablaba de que las propias empresas han de ser protagonistas y proactivas, se hablaba de la implantación de un servicio telefónico de apoyo al usuario, etc. La intrusión de las empresas de juego en la normativa es como meter al zorro en el corral de las gallinas. Exactamente lo mismo, es meter al zorro en el corral de las gallinas. ¿Alguien de ustedes metería a un pedófilo en sus casas si tienen niños? Pues las empresas de juego se nos están metiendo en vena en el tema del juego. Yo ayudo a legislar, dicen, yo hago estudios, yo sensibilizo, yo digo cuánto se juega, yo hago los anuarios, yo hago los informes, yo ayudo a los descarriados, yo autoprohíbo el juego, yo me encargo de todo. Y ha habido mucha pasividad en esto. Responsabilidad social corporativa es una frasecita mágica que aparece lo primero. Ahí hay que abrir una página web de juego y aparece, ahí aparece, ¿no? Son hábiles, son listos, tienen equipos altamente especializados y son capaces de manejar multitudes. No nos olvidemos que su afán, su fin es ganar dinero. Cuanta gente, cuanta más gente juegue, mejor. Y si no, ¿para qué hacen publicidad? Hacen publicidad para que vaya la gente, para que apueste la gente, que no me cuenten otras historias, ¿no? Y cuando son jóvenes, mejor, porque la inversión tiene más duración, dura en el tiempo. Bueno, quisiera presentarles el anuario del juego de España de 2019, que trae los datos de 2018. ¿Ven el tamaño? Vale. 359 páginas. Ahora les traigo el último. 19 páginas. ¿Qué ha pasado entre un año y otro? Entre este anuario y este anuario, ¿qué ha pasado? Ha desaparecido la página 2, donde vienen los agradecimientos, que me he permitido traérselo, más que nada, porque no vienen más que los nombres y he puesto a qué se dedican las personas. Ha desaparecido la página 4, que también me he permitido traerles una fotocopia, creo que la tienen por ahí, ¿no? Una fotocopia en la que pone, que es los componentes del Consejo Editorial. Como no vienen más que los nombres, me he permitido ponerles a qué se dedican las personas que están en el Consejo Editorial y en los agradecimientos. Y de las 338 páginas que faltan, ¿qué pasa? Déjenme hacer un poquito de historia. Porque puedo, porque tengo muchos años y muchos años trabajando con el juego, ¿vale? El Ministerio de Interior sacaba un anuario del juego, lógicamente era anual, como su nombre dice, en el que traía los datos de lo que la gente había jugado en España en general y por comunidades autónomas. No era esto, no había estas gráficas, no había estas láminas, no había estos dibujos, era una cosa muy sencilla. Salía muy tarde, también es cierto, iba con mucho retraso, estos son mucho más rápidos. Y casi siempre les faltaban datos, casi siempre eran del País Vasco porque no había presentado los papeles suficientes. Bueno, ahora las casas del juego han hecho el anuario. Llamen quienes están en el Consejo Editorial. Ellos han hecho el anuario. Y me hace gracia, y permítanme, porque además todos ustedes son políticos, que cuando alguna vez me han llamado generalmente antes de unas elecciones para hablar del juego, casi todos tenían el anuario encima de la mesa. Y cuando hablaba con las personas que fueran, igual me dan de un partido que de otro, yo lo más que les decía es, ¿le has dado la vuelta y has visto la página 2? No. Y la página 4 la has visto. No. La verdad es que se creen que esto lo ha sacado la Administración. Y comulgan con lo que pone aquí. Pero se dan ustedes cuenta que nos estamos creyendo todo lo que nos están diciendo las casas de juego. Lo bien que lo están haciendo. Y los políticos están manejando esto sin saber que lo hacen las casas de juego. ¿Sí o no? ¿Me entienden, verdad? Vale. A ver, que no me hay que perder, que si no me marco por las ramas. Bueno. También hemos tenido muchas veces un incumplimiento en cuanto a la legislación. Ha habido legislación y que luego no se ha cumplido, empezando por el convenio que se hizo hace 27 años de colaboración con el Ministerio de Justicia, que no se ha llevado a efecto. Bueno. Y luego ha habido un servicio de control de admisión que ya salió en el 2014, que es que nos parece que nos estamos inventando algo, y esto ya salió en el 2014, que tampoco se llevó a efecto. Entonces, tampoco se podía. También hay que reconocer las cosas, que entonces la clonificación no estaba en los niveles que está ahora. Hay un punto en el que sí se ha cubierto. Y aquí, además, tenemos a un consejero que tuvo mucho que ver con eso. En la ley 1 del 2019, 4 de marzo, la entonces directora general de tributos metió de rondón una disposición transitoria, yo entiendo mucho de leyes, en la que se prohibía la apertura de locales en 200 metros. Y aquello funcionó. Gracias a Dios que funcionó en aquellos momentos. Y fíjense ustedes cómo estuvo metida ahí en la ley de presupuesto. Eso fue, eso estuvo muy bien. Fue un momento crucial, porque era donde más expansión estaba habiendo de las casas de juego. Causas del incremento del juego. Para mí, me lo estaba preguntando antes, Santiago, hay dos. La pérdida de ingresos, porque el juego online se estaba quitando mucho del presencial, y el vacío de la legislación existente, donde cada uno podía poner lo que quisiera, con el tamaño que quisiera, y donde le diera la gana. Esas han sido las causas principales de este boom que ha habido de tanto y tanto y tanto casino, y tanto salón de juego. Los especialistas que asesoran conocen a la administración, tanto como que algunos han sido ministros. Y saben que la administración es muy lenta. Y como son muy lentas, lo que hacen es, vamos a abrir cuantos más mejor, que luego les va a costar mucho cerrárnoslas. Tenían dinero, tenían posibilidades, tenían capacidad, e hicieron lo que les dio la gana. Cuantas más abramos, mejor. Esa era la coletilla que tenían. Bien, la legislación casi siempre ha ido a trompicones, y casi siempre, dependiendo un poco de si ahora hace falta coger más impuestos, o si ahora, y luego cuando entraron las multinacionales del juego, aquello ya, la multinacional del juego, me refiero a, de los partidos, de los deportes, aquello ya fue una locura. Bueno, vamos a hablar de las legislaciones en otras comunidades autónomas. Aquí he puesto unas cuantas, casi todas tienen prácticamente las mismas. Hablan de inspección y control, hablan de evidenciar el riesgo de adición al juego, suspender la publicidad engañosa, proteger a los usuarios, control de acceso a salones, obligación de los jugadores a identificarse, que, vale, todo esto está muy bien. ¿Dónde y dónde más diferencias encontramos? En los metros. En los metros que unas personas dicen, dicen, es que me he saltado todo esto, en que no leo algo, me pierdo. Bueno, me da igual. Los metros que dicen que tiene que haber entre los salones de juego o entre los salones de juego y los centros de protección de menores. Tenemos, he cogido unas cuantas. Castilla-La Mancha habla de 150 metros entre establecimientos y 300 a los centros de protección de menores. Y habla de centros de enseñanza. Andalucía dice 100 y 150 en cuanto a centros escolares. Extremadura pone 300 y 300 y habla desde preescolar. Encantable habla de 500 metros entre establecimientos y 500 metros entre centros de enseñanza y 200 metros de salud mental, que también hay algunas que meten otras cosas. Galicia habla de 300 y 150 y los centros de enseñanza. País Vasco, 500 y 150 también habla de centros de enseñanza. Repito los centros de enseñanza para que se vea que casi todos hablan de centros de enseñanza sin diferenciar primaria de secundaria porque luego en la ley de La Rioja las primarias se han comido y por eso estoy afianzándolo. En Aragón hablan de 300 de los salones de juego a los centros escolares o de protección de menores. No hablan nada de los establecimientos entre sí. Tampoco lo hablan en La Rioja. Se supone que será la misma cantidad. Y también en la de Aragón habla de ocio joven. En Castilla y León habla de 300 entre establecimientos y de 150 de los centros escolares de enseñanza arreglada. Valencia habla de 500 y 850 entre las distancias. Y en La Rioja no sé cuánto pone entre establecimientos pero entre los centros escolares y los salones de juego habla de 200 y en enseñanza secundaria. Esto creo que no podemos pasarlo. O sea, estamos haciendo una ley donde hablamos de prevención y ¿qué ocurre? Que solamente nos vamos a secundaria pero si sabemos que están jugando en primaria los niños, los chicos jóvenes esto no puede pasar. Vale. En la ley habría que meter también se habla mucho en la exposición de motivos de prevención se habla mucho de que hay mucho joven que juega se habla mucho de eso pero no hay una definición de lo que es la ludopatía. Creo que en la ley se debiera de contemplar definir la ludopatía con una definición acordada científicamente por todas las personas por ejemplo la respuesta en el manual diagnóstico de estadístico de los trastornos mentales el DSM-5 que es el último de 2013. Es una definición que yo creo que estaría muy bien ponerla en la ley. En el artículo 5.3 me voy a cerrar lo demás que ya se lo he dejado en papel. En el artículo 5.3 y los similares los que van con esta temática que es que esto es lo que más me importa de verdad habla la administración de la comunidad autónoma de La Rioja y las empresas titulares de autorizaciones de juego deben promover políticas de juego con responsabilidad entendidas como puntos suspensivos porque sigue la ley así como de reparación de los efectos negativos que pudieran derivar del mismo. A la hora de realizar estos contenidos estos artículos tienen que quedar muy claros y en el presente proyecto no lo está no está claro no se puede poner en el mismo lugar a las que están siendo legisladas como son las casas de apuestas y en el lugar donde se legisla no tiene cabida o legislamos lo que tienen que hacer las casas de apuestas o metemos a las casas de apuestas para que legislen es que esto no está bien no se puede poner el mismo nivel de promoción de políticas de juego a la administración y a las empresas de juego la administración siempre tiene que estar por encima de las casas de juego nunca a la par y en esta ley no lo deja claro me recuerda ese decreto que traigo al principio y que se echó para atrás por las comunidades autónomas de toda España las empresas de juego siempre tendrán que ser supervisadas y sometidas a la normativa de la comunidad autónoma no a su libre albedrío vale y por lo tanto esta ley deben de figurar como dependientes de la legislación de la comunidad autónoma o en un escalón inferior de trascendencia pero no como figuran en esta ley las empresas de juego y sus actividades se regulan en esta ley no pueden estar a la vez regulando y reguladas esta necesidad de control es necesaria por las actuaciones torticeras de estas empresas muy poco conocidas por la administración u obviadas que me parecería más problemática he cogido cuatro cositas para definir un poco lo que considero que son actividades torticeras ¿cómo hacen una autoprohibición? tenemos a una persona que lleva tiempo jugando y decide estoy hablando de online lleva tiempo jugando en un casino online jugadora de bingo todo esto son casos reales y llega un momento en que dice que me anulen que no me dejen jugar más vale y entonces se ponen al teléfono le atienden y dice ¿por cuánto tiempo no quiere jugar? ¿cuántos? 15 días no, no, más ¿cuánto? ¿un mes? no, más pues por tres meses por tres meses vale, pues por tres meses pues muy bien pues por tres meses usted ya no va a poder jugar que bien que bien funcionan ¿a que sí? funciona estupendamente cuando a los tres meses le falta una semana para cumplirse recibe un WhatsApp en el que dice felicidades estás a punto de conseguirlo y en felicitación te vamos a facilitar un bono para que puedas volver a jugar esto es un hecho real y esto es torticero aunque no lo reconozcan esto es una manera esta chica que jugaba al bingo esta chica volvió a caer con ese bono así no se puede jugar ¿cómo funcionan las autoprohibiciones en la consejería de Hacienda en la policía cuando se hace? funcionan muy bien en primer lugar los tratan con mucho cariño a los que van de verdad que soy consciente porque me lo han dicho los jugadores ¿cómo nos han tratado de bien? les tratan con mucho cariño les facilitan hasta la fotocopia de la identidad les hacen la fotocopia que normalmente en la administración no se hace bueno todo porque porque se autoprohíban ¿no? ahí sí que los tratan bien no en las casas de apuestas como antes he oído esa es la diferencia ¿no? ¿y qué pasa? saben que no se pueden volver a dar de alta hasta dentro de seis meses porque hubo un tiempo en que aquello era un ir y venir o sea ahora me prohíbo ahora me autorizo ahora me autorizo ahora me prohíbo entonces pusieron un mínimo de seis meses y aún nos aseguramos con que van a estar seis meses sin jugar ¿vale? pero aparte de eso no es algo que se hace por teléfono de una manera rápida de una manera impulsiva como es un jugador que son muy impulsivos ¿no? hace falta que se sacan que lleven la carne de entidad que busquen una hora para poder por la mañana la consejería de Hacienda o sea hace falta un parón y este parón a los jugadores les va muy bien porque en ese tiempo les da tiempo y dicen bueno ya lo haré mañana yo lo haré mañana y así se puede retrasar aquí no aquí una semana antes ya te avisan de que puedes volver a jugar y te dan dinero para que lo hagas esa es la gran diferencia bueno si recuerdan ustedes hubo un local en Arnedo en Arnedo perdón en Lardero que quiso abrir y recurrieron a nosotros ¿no? damos toda la posibilidad de la ayuda que pudamos no servimos para nada lo cierto es eso porque al final no pudieron abrir porque no cubrían los metros no porque nosotros hicimos nos llamaron por teléfono ofreciéndonos dinero ¿quién? baliza internacional ¿quién era la que se le estaba impidiendo abrir el salón de juegos? eso es una realidad ¿vale? vale la facilidad para subirte el límite de los depósitos a mí me gustaría que entrasen en una página y vieran y dicen no yo no me voy a jugar más este dinero es lo que dicen y de repente dices no quiero subir el límite que tengo puesto por mí misma vale pues le vamos a pasar un cuestionario a ver si usted es ludópata y te pasan un cuestionario nadie es ludópata en ese cuestionario es libre lo pueden comprobar nadie es ludópata y le suben y le suben las posibilidades cosas muy gordas como una madre con un hijo que había ganado dinero en un casino y estaba jugando con la tarjeta de la hija total que claro ganó dinero y era un problema aparte de eso que tardaban mucho a pagárselo pero bueno la madre se encontraba con un dilema tremendo porque es que eso es penal pero era una suplantación de personalidad porque se puede jugar con la identidad de otros ¿vale? ah esta es otra también y esto lo dijo la que la directora general de tributos entonces no me acuerdo como se llamaba Cristina Bella vale con Cristina tuve yo mucho tiempo en aquella época mucho contacto porque estábamos intentando sacar un programa de prevención un programa a mí me parece de lo que hay muy poquito y muy interesante y entonces tuvimos muchísimo contacto y me llama por teléfono un día y me dice Concha ya he dicho que no pero bueno quisiera comentártelo he dicho que no porque sé tu respuesta han llamado de una casa de apuestas diciendo que patrocinan el programa Bell el programa Bell era el programa de prevención pues no Cristina Bella desde luego me conocía bien ¿cómo voy a consentir que una casa de apuestas pague un programa preventivo para apuestas pero de qué estamos hablando Dios mío es que estamos locos estamos locos es que no se puede estar en los dos sitios bueno a esto es a lo que le llamo yo torticeras como ejemplo estas cinco cositas son suficientes bueno en el artículo 15 de la ley se habla de las apuestas deportivas que pueden instalarse en los establecimientos de hostelería aquí tenemos una incongruencia con unas consecuencias graves porque la verdad es que la entrada en el juego está entrando está siendo por aquí Alex Alejandro ya está muy desconectado del juego gracias a Dios pero la entrada en el juego es por las apuestas deportivas en los jóvenes bueno entonces que tenemos que para entrar en un salón a poder jugar en las apuestas deportivas es obligatorio pasar por un control de acceso que dicho de paso también quiero decir que lo que antes no funcionaba ahora está empezando a funcionar están funcionando los controles que algo vamos ganando en este sentido algo vamos ganando que no todo es malo que antes en el 14 quizá no se pudieron hacer porque no había porque las cosas se han adelantado bastante en cuestión de de técnica de tecnología entonces ¿qué pasa con las apuestas deportivas? apostar en estas máquinas está permitido que estén instaladas en los bares ahí tienen que haber a todo el mundo y nadie pregunta entonces si yo fuera un menor ¿dónde jugaría? en los bares si yo fuera un otro prohibido ¿dónde jugaría? en los bares pero ¿quién es el tonto que va a jugar a las apuestas deportivas a un salón? si no te van a dejar entrar pero ¿dónde juegas? en los bares esa es la gran diferencia eso es lo que está muy mal o sea que es que estamos hablando de que hay que quitar estas máquinas de los bares si pretendemos quitar estas máquinas de los bares con este sentido común que se ve que falla o puede ser o por la presión de los empresarios es que no ve otra porque no puede ser por lógica ni por razonamiento no entra lo que no puede ser en un sitio no puede ser en el otro o sea si no puedes si te exigen el control en un sitio ¿por qué no te lo exigen en el otro? entonces tiene que ser por la presión de los empresarios no ve otro yo no hablo de suprimirlas en ningún momento estoy hablando de suprimir las apuestas deportivas no se me interpreten mal pueden jugar las apuestas deportivas online pueden jugar en las tiendas de apuestas deportivas y pueden jugar en los salones donde únicamente no van a poder jugar son en la hostelería en los bares eso es lo que estoy diciendo nada más y esto cuesta una tarde es coger un par de camiones coger las máquinas y no quitarlas ni tirarlas y no meterlas en las tiendas de apuestas en los salones o sea acotar cuando decimos no se le pueden poner puertas al campo si puede acotar vamos a quitar una parte ¿vale? y no tiramos las máquinas no tiramos las dejamos en otro sitio con las máquinas tragaperras pasa lo mismo lo que pasa es que las máquinas tragaperras no enganchan tanto a los jóvenes no es una cosa que les guste tanto por eso si tengo que ceñerme a pedir poco para conseguir algo pues paso por las máquinas tragaperras esperando que la tecnificación avance y simplemente luego con el carnet de identidad se puede decir si estás autoprohibido o no autoprohibido porque los bares no tienen por qué tener no pueden tener por protección de datos los listos autoprohibidos lógicamente eso es de cajón ¿no? pero bueno dentro de poco yo creo que con meter el carnet de identidad como ha dicho Alejandro antes también puedes meter el carnet de identidad de tu hermano de tu primo yo por eso muchas veces en la asociación cuando alguien viene a dejar sobre todo con jóvenes ¿no? y le suelo preguntar a los padres ¿tenéis algún problema en daros vosotros de baja para que no podáis jugar en no? pues daros también ¿pero y por qué? y digo pues porque os va a coger el carnet de identidad y a los hermanos se me dice no mira yo no porque yo voy de vez en cuando voy al bingo pues estupendo no lo hagas sigo yendo al bingo de vez en cuando o sigo yendo al casino de vez en cuando pero si no tienen ningún interés sí que les animo a que lo hagan daros todos de baja porque si no van a usar vuestros carnes de identidad el caso de los dos hermanos y el casino lo tenemos muy claro y se hace mucho ¿eh? bueno entonces yo abogaría por eso por suprimir las apuestas deportivas de los de la hostelería ¿no? repito se juega a ellos desde los últimos años de primaria y hay institutos donde tenemos a señores mayores que por una propina también van a apostar a las máquinas ¿vale? entonces es el mayor potencial de inicio de juego las máquinas de apuestas deportivas porque mira fíjate que diferencia el que jugaba antes no lo decía ahora el que hace apuestas deportivas va presumiendo al cole ayer le metí tanto y sacó tanto ¿no? o sea es algo que eso ha habido un cambio muy grande en el juego ¿no? antes no se hablaba de esto era muy privado pero ahora sin embargo se comenta nunca comentas que has perdido claro ¿no? vale y además se quitan muchas culpas a mí un chico que digo pero ¿y cómo has metido en esto? y dice la culpa la tuvo el puto Madrid y se quedó tan ancho y además así lo pensaba había perdido o había ganado no sé lo que había hecho pero se había metido por la culpa del Madrid así mismo me lo dijo bueno ¿qué hacemos con los con los metros de en los establecimientos entre sí? profesionalmente yo pediría 800 metros vale ¿por qué? porque a mayor accesibilidad mayor adición eso está súper demostrado porque hay un incremento muy jóvenes muy grande de jóvenes con problemas de juego y porque hay un clamor social del abuso de la existencia de salones de juego y personalmente como persona como miembro de una familia como esposa madre y abuela y mujer porque la mujer es la que más está sufriendo el tema de las adicciones en la familia no nos olvidemos que un porcentaje de más de un 90% son hombres y un es que es menos de 10 son mujeres la mujer es la que más yo lo veo por ejemplo en las terapias de familiares lo que más viene vienen también padres ojo pero vienen muchas madres o sea la mujer o bien por el marido o bien por los hijos claro son todo varones son las personas que más están sufriéndolo yo profesionalmente pediría los 800 y como madre también como madre esposa abuela y mujer también nos pediría bueno pero desde luego lo que no me quedaría son con los 200 o sea estamos hablando de que la comunidad autónoma de La Rioja es una de las que más dinero gasta en apuestas deportivas lo pone aquí por datos de la misma empresa de juego y luego sin embargo a la hora de poner distancia nos quedamos en 200 es que me parece muy cutre en serio muy poco es que creo que no hay en la normativa medidas entre centros ni en la actual ni en la que se propone en Aragón tampoco lo pone en la ley yo doy por eso que será la misma pero en Aragón tampoco pone más que 300 en Aragón son 300 aquí 200 pero no lo pone no en la ley no lo pone y habría que ponerlo también vale no puedo estar conforme con los centros que define la ley como ya he leído antes hablan de secundaria pero porque de secundaria vamos a hablar de centros escolares se olvidan también se olvidan en la ley también se olvidan en la ley de muchos centros a los que acuden muchos menores como por ejemplo centros sociales en Logroño que tenemos el Tacón Lobete y el Cubo son lugares de ocio de los servicios sociales que les vamos a poner ahí cerquita un salón de juego para que alternen un poquito entre un ocio y otro hombre por favor eso también habría que manejarlo no todo esto no está contemplado en esta ley solamente está contemplada la secundaria no hay nada más de protección de menores no hay nada más no está contemplada yo aquí incluiría por ejemplo la Casa de las Ciencias que no tiene mucho mucho que ver porque el círculo no va a coger a ninguna pero sí que metería piscinas polideportivos piscinas bibliotecas museos esas partes sí que exigiría esas distancias en otras en otras en otras leyes de comunidades autónomas meten en los ayuntamientos y a mí me parece interesante alguna vez a APJA ha venido algún concejal del ayuntamiento diciendo ¿qué podemos hacer desde el ayuntamiento para que no haya tanto tanto juego? yo la verdad que le contesté y creo que no le contesté bien porque dije es que eso depende de la comunidad autónoma porque aquí se está legislando también que pueden hacerlo los ayuntamientos ¿por qué los ayuntamientos no pueden también como están recogidos en otras leyes es decir aquí no se ponen más salones de juego porque esta zona ya está saturada de salones de juego ¿por qué el ayuntamiento los locales que alquila no dice que donde yo alquilo tú no pones una máquina de juego porque tenemos muy claro en el embarcadero planeta Eñe en el parque Gallarza esos son locales del ayuntamiento yo el planeta el embarcadero no sé sí que sé que hay máquinas pero en el planeta Eñe hay de deportes hay de puestas deportivas y hay de las otras ¿no? a lo mejor también se les puede exigir que el ayuntamiento aquellas cosas que él alquile que exija en contraposición que no se ponga nada de juego tampoco me parece que sea mucho ¿no? y luego estas zonas también servicios sociales yo creo que también podíamos podía legislar el ayuntamiento sería bonito que también el ayuntamiento entrase a legislar ¿no? aquí tenemos una zona de situación de Logroño bueno la verdad es que vivo en Perio de Caldús y me resulta muy fácil ¿no? y aquí tenemos bueno aquí tenemos un desastre ¿no? es un desastre es que el bingo está al lado del vuelo Manila vale Manila no es que del salón de Reta Argentina al Sporting de Avenida República Argentina hay 57 metros bueno es que esto es un desastre es que en frente de Agustinas en el bala de Rey tenemos otro es que esto es Logroño que muchas veces cuando estamos por la calle no nos damos cuenta pero cuando lo vemos en un plano decimos Dios mío pero ¿cómo está esto? ¿no? y a esto hay que ponerle freno vamos es mi manera de verlo ¿no? y claro eso que lo que digo que aquí en el parquecito también hay apuestas deportivas o sea que es que no se salva el parque también tiene apuestas deportivas bueno en cuanto a las renovaciones bueno pues se tendrán que atenar la ley se piden renovaciones cada 10 años a ver qué hacemos si no somos duros en este sentido me parece que las casas de apuestas se salen con la suya porque ¿qué han dicho? abrimos si nos va mal cerramos porque con la administración tan lenta seguro que se va pasando el tiempo se va pasando el tiempo y ya verás como esto pasa ¿vale? hay renovaciones cada 10 años ¿qué se haga con ellas? pues habrá que yo creo que habría que marcarlo en la ley mejor de lo que está sanciones yo no entro no entro en si son grandes si son pequeñas pero sí me encantaría que se publicaran yo no digo que se publique ni a quién ha sancionado ni a qué casa de apuestas ni a quién ha jugado pero sí que se cierra un salón o una multa de tanto dinero un salón por dejar entrar a un auto prohibido o un salón como vemos en otros sitios en La Rioja la verdad es que yo no he visto nunca yo tengo un acta de una persona con una denuncia pero no fue de un salón fue de una máquina de traga perras o un menor que le dejaron jugar y fue a la policía y tengo ahora en el despacho el problema es que claro el que juega también paga porque tiene que poner una sanción porque él es menor y no puede jugar sanción o yo estoy auto prohibido y no puedo jugar si has ido a jugar sanción también hay una sanción ¿no? vale pero yo me acuerdo en el caso de unos padres que fueron con un con un crío que tendría 16 años no tendría más primero llamaron por teléfono estaban medio agobiados había perdido más de 1300 euros en un salón de república argentina además ¿no? y como les digo pues vinieron a la asociación y digo bueno pues vamos a la policía vamos a denunciarlo uff aquello ya les echo para atrás y dije yo los acompaño yo los acompaño vamos y tal no pero pero el chico que no tiene problemas que es un niño normal que lo demás va bien que va bien en el colegio que es no hicieron nada no sé dónde estar ese niño pero no hicieron nada el de denunciar cuesta mucho en el caso de la prevención siempre hay que hacerse desde la administración por favor saquemos de aquí a las casas de apuestas siempre hay que hacerse con la administración ARJA cuando presenta su memoria pasa por el visto bueno de la consejería de Hacienda y por el visto bueno de la consejería de Salud a ver si lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien y me parece muy correcto quién les va quién les controla ellos quién les va a controlar haciendo esto y dice se les va a exigir que se formen y quiénes van les van a dar los la formación los de dentro pero por favor que tendrá que ser una empresa de fuera certificada no sé bueno en cuanto a prevención he metido ahí unas hojas para que se puedan hacer una idea de lo que era el programa Avel un poquito se hizo con con los doctores de la Universidad de La Rioja Eduardo Fonseca y Alicia Pérez de Albéniz y con la técnica de administración Cristina Nuez y bueno pues yo creo que puede dar mucho de sí era muy ambicioso era muy ambicioso porque queríamos meternos con seis institutos dos de Rejoja Alta dos de La Rioja Baja y dos de Logroño y hacer un estudio longitudinal lo que actualmente estamos haciendo es dar charlas las charlas hombre más vale eso que nada pero las charlas no sirven el estudio longitudinal además pues estudiando un poco lo que desde el punto de vista psicológico dicen que es lo que falta y era lo que proponíamos bueno está preparado habría que activarlo y ponerlo en curso ponerlo en un tiene que ser en un inicio de curso bueno y no quiero extenderme más no sé si me he pasado o si me he quedado corta me he pasado pero bueno vale cuatro puntos y me he quedado cosas por ahí pero no los empresarios del juego no pueden participar en la legislación sino asumirla punto uno punto dos cuidar a la juventud más metros entre locales de juego y entre estos y los centros educativos así como zonas destinadas al ocio de tiempo libre de los jóvenes tres proteger a aquellas personas que se han autoprohibido porque ellos han querido y suprimir las máquinas de las apuestas deportivas tan solo en hostelería vale creo que esto creo que esto piénsenlo esto piénsenlo un poquito porque quitando los empresarios del juego cualquiera de ustedes y de cualquier partido político me darían la razón nada más